La patria gloriosa, habla de los sufrimientos de la patria, lo que hoy está floreciendo, que hoy estaba llena de cantos, llena de alegría, finalmente habla de levantar una copa y de brindar por la fe y por la libertad de la vida. La patria gloriosa, habla de los sufrimientos de la patria, la patria gloriosa, habla de los sufrimientos de la patria, la patria gloriosa, habla de los sufrimientos de la patria, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!